¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a hacerlo de siempre Vamos a matar a Laz y luego Trataré de uno contra uno ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Les he dado a los dos Les he dado a los dos ahí Bueno, no sé ni hablar ya Vale, otra más ¡Suscríbete! Esto es consistente, esta strat Salvo cuando se colocan ahí Super bullshit ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Quiero vivir! ¡Lo tengo casi! ¡Lo tengo casi! ¡No, no, no! ¡Déjame darle el punto! ¡Ahí está! Lo hice y me quedan cinco curaciones He ido a saco ya porque sabía que le podía joder la postura Joder A ver qué hago ahora con este Me quedan dulces de un goefe Gatting sonido Gokan Reduce el daño a la postura Gokan me interesa Gokan me interesa Así puedo bloquear más tiempo Bullshit Bullshit, bullshit, bullshit No se le queda nada de postura todavía Necesito hacerle más daño Necesito hacerle más daño No Casi Siempre me ha comido zapatos Nada más Siempre me como esa pasada A la mierda Siempre me como esa pasada Deja recuperar la postura Me queda un toque Y me quedan cero curaciones Tengo que joder la postura entera otra vez Dulce de Gokan Y No voy a usar confeti No se si le aumento el daño Dulce de Gokan Bueno, ¿En serio el parry más fácil? No voy a usar confeti No puede ser No voy a usar confeti No voy a usar confeti Después deошirme Izal Te vas con Quėjas Y Con Tuco Que te follen, hijo de puta Chúpame la polla Poblazo Mátalo, mátalo Sopla pollas Tu puta madre, toma, me vienes a mí con tus colegas Hijo de puta Me comes la polla, hijo de puta Ah, sí Vamos al puto coso Está muerto, está muerto Bien, a tomar por culo, hijo de puta Voy a echar un medio, gente, ahora vengo